Yo sé que la crisis está muy grave, lo advertimos, era lógico que esta crisis en Venezuela llegara donde ha llegado porque la dictadura le ha mentido a la gente con las cifras reales del COVID y ahora está explotando, hay una explosión de la crisis del COVID Estoy sorprendido la cantidad de amigos que ha muerto, de familias que han perdido un familiar producto del COVID Es grave, es terrible la situación Pero yo voy a decir esto, caiga quien caiga No puede ser que la empresa privada pague una crisis que fuese mucho menor Si la dictadura de verdad no se robara el dinero e invirtiera en los hospitales, en los ambulatorios, en la salud Esta es la consecuencia del sistema empobrecido de salud que tenemos en Venezuela Esta es la consecuencia de tantos años de necesidades acumuladas Donde hay deficiencias en el personal y con el personal Hay personal mal pagado, no tiene la mística, han perdido la mística ¿Quién va a arriesgar la vida por dos dólares? Este es el resultado de la dictadura castrocomunista Y es lamentable, triste, que el señor Omar Prieto, el dictador del Zulia Ahora intervenga plantas de oxígeno para destinar servicios hospitales y CDI en el Zulia Quiero que me entiendan esto Yo no estoy en contra de que la empresa privada ayude a paliar la crisis Pero lo que no puede la empresa privada es pagar la crisis Que es resultado de la inoperancia de las carencias creadas por la propia gobernación ¿Qué ha hecho la hermana del gobernador en el sistema regional de salud? Yo sí se lo digo, llévasse el dinero, robarse el dinero Vayan a ver cuánto se han robado del hospital universitario De hecho lo tuvieron que intervenir Son investigaciones que se hace a soto boche, a baja voz Nadie sabe Se llevaron la plata Están trillonarios ¿Por qué? Miren, porque la crisis del COVID no es solamente por oxígeno No, no le mientas a la gente ¿Por qué no intervienes entonces? Porque el problema del COVID es la carencia de las medicinas Los costosos de los antibióticos Los costosos de los tratamientos ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no intervienes en las farmacias, las cadenas de farmacias? Porque el vagabundo de Omar Prieto Y me disculpan que hable de esta manera Sus socios tienen cadenas de farmacias Y a esos ni con el pétalo de una rosa los toco Medicinas que venden en dólares Vayan a preguntar cuánto vale Cuánto valen las medicinas Cuánto valen los antibióticos para el COVID Cuánto valen para la sangre Como la coraspirina Pero hay una especial para el tema del COVID Una bola de real Todos en dólares Ah Omar, ¿por qué no intervienes en las farmacias? Omar, porque ahí están tus socios, los árabes Que tienen cadenas de farmacias La que tenías en San Francisco Y todavía tienes en San Francisco Diz que regalaba medicinas Mentira, mentira No regalaba medicinas nada Falso No la regalaba Era un arreglo que tenía él Y siempre tengo mi real y medio Entonces Te vendía la medicina subsidiada Pero el empresario la cobraba así Mira Subida de precio Y ahí estaba en la comisión Omar Prieto Por eso es la fortuna que tiene él Y su familia Y sus amigos Ah, pero entonces la viene a pagar Con los bolsas Que están produciendo oxígeno ¿Saben por qué me preocupa esto? Porque entonces usted Que ha hecho el esfuerzo Para tratarse el COVID Ahora tampoco va a tener oxígeno Porque el señor Prieto lo agarra Y lo mete en los CDI Para que se lo roben los cubanos Para que se lo roben el personal Porque lamentablemente La crisis los lleva a eso Ahora lo más insólito de todo esto Señor Maduro Es que usted regala oxígeno para Brasil Entonces ¿Cómo se explica que usted va a arruinar empresas? Va a intervenir empresas Que aquí producen oxígeno Con mucha necesidad Con mucho esfuerzo Y usted regalando oxígeno para el exterior ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo el engaño? Yo llamo la atención A las autoridades De Venezuela Esto no puede ser El empresario privado No puede pagar la crisis Pero si lo va a pagar Que paguen los socios Esos son los llamados enchufados Se los pasan aquí en los Estados Unidos Porque cómo les gusta el imperio Ah, pero sus socios son De allá De Venezuela Y hay muchos Hay muchos socios de eso Por ahí tengo el caso Incluso en Colorado En el estado De Colorado Hay dos funcionarios De inteligencia venezolana Que tienen negocio Y utilizan terceras personas Para sus negocios ¿Hasta cuándo, señor? Entonces hoy Lo más probable Es que usted Amigo de clase media Porque pareciera Que les da Ellos dicen Que le Pareciera que le tuvieran Rabia a ser ricos O a poder resolver La crisis Pero la de los demás Porque la riqueza De ellos No la dicen No la señalan Las clínicas De sus amigos No las tocan Pero Y los negocios De sus amigos No los tocan ¿Por qué no intervienen En los supermercados Y empieza A repartir alimentos Para el hambre Que hay Porque Un cuerpo Desnutrido Es caldo De cultivo Ideal Para el COVID Porque esos son Los amigotes De Omar Prieto ¿Hasta cuándo El Zulia Te va a soportar Omar? ¿Hasta cuándo? Por Dios Yo sinceramente Que a veces A uno le entra Una nostalgia Pero al ver casos Como estos Da tristeza Da vergüenza Lo que está pasando En Zulia Y en muchas partes De Venezuela Cómo estos tipos Se aprovechan De la crisis Para seguir Haciéndose trillonarios Entonces Miren cómo colocan La noticia Vean la inversión Gobernación interviene Planta de oxígeno Para destinar servicios A hospitales Y CDI en el Zulia ¿Y qué pasó Con el oxígeno Que tenían Y que han enviado? Se lo han robado Y ahora se lo vuelven A robar Entonces llegan Intervienen las empresas A ellos no les importa La nómina A ellos no les importan Los terceros Que dependen De esa planta Eso no les importa A ellos Eso no les interesa Y si por casualidad Usted tiene un camión Cargando ahí Oxígeno También se lo lleva Intervenga La farmacia Yo lo reto Usted dice Que usted es honesto Señor Omar Demuestre Que usted es honesto ¿Cómo anda usted Y su familia? ¿Cómo visten? ¿Cómo disfrutan? ¿Su familia Se cola para gasolina? ¿Su familia Se ve en un CDI Un hospital? Señor Prieto O señores Del gobierno regional Secretario de gobierno Que está en Bocón ¿Se ven? ¿No? Entonces ahora La agarraron Con los hospitales Con los productores De oxígeno Para resolver El tema De los hospitales Entonces El privado Se fregó Porque Se estaba Consiguiendo oxígeno Si es verdad Algunos negocios Regulariza el precio Converse Eso es verdad Eso si se puede Hacer un Ahí el estado Tiene razón De intervenir Pero No todos especulaban Así que Yo tenía otra editorial Para hoy Pero necesariamente Tengo Que hacer este Ya venimos después Con lo que está pasando Entonces en medio De todo esto El loco Edi Martino Se lanza Edi Martino dice En una de sus intervenciones Por cierto Que se haga la Copa América Claro ¿Cómo no vas a querer? ¿Cómo no vas a querer Giancarlo Que saca la Copa América Yo lo sé Yo sé todo lo que se manejó ¿No te acuerdas El empresario Que dijo Que te había dado Un millón de dólares Di Martino Yo sí me recuerdo Yo sí me recuerdo Y tú y yo Nos conocemos bastante bien Porque yo fui presidente Del partido Que tú creaste Que lamentablemente Se volvió chavista Y el partido murió Bueno señores Discúlpenme Perdónenme Pero tenía que decir esto Porque No puede ser Que en Venezuela Los pendejos Vayan a pagar Las consecuencias De la dictadura Insólito Regalan oxígeno Al exterior Y aquí No tienen oxígeno Para darle A los venezolanos Los cubanos Así como se llevan El oxígeno Se llevan la gasolina Pero esa es la patria Del Che El asesino del Che El Che Guevara Fue un asesino Che Guevara Fue un asesino Que héroe Ni que nada Hasta cuando siguen Con esa mentira Y yo le invito A los jóvenes A que lean La historia completa No solamente La que le da El gobierno Discúlpenme Pero hoy amanecí Con la lengua Encendida La Batalla Del Che Guevara